¿Cómo pude fallar? Fallé a mi hija Mamita ¿Qué pasó, mi amor? Mami, tengo hambre Yo sé que ando comiendo toronja, pero tengo hambre de un huevito con frivolito Ay, mi amor, terminas esa toronja, tal vez se le quita el hambre Porque viera que estoy tan decepcionada Mi amor Perdóneme, mi siervo, por haberle traído al mundo Sabiendo que yo no podía mantenerlo Que no le podía dar nada No, pero no llore No llore Miren, yo ya voy a estar grande Quiero ver, tengo 13 años, 14, 15, 16, 17, 18 Me faltan 5 años para cumplir los 18 y me voy a trabajar a una maquila Y ahí me van a dar pistillo Y solo le dan chance a los que tienen, no menos que sean niña Y usted si apenas iba a sacar el primer año de la escuelita No me le van a dar chance Pero ya va a haber que voy a encontrar Pues si no voy a ir a vender verduras Le va a dar pisto Y mire vaya al molino, pero le dice a don Juan Este que hoy si no tenemos pistillo tal vez se le hace de fiar Aunque sea un tortillo con sal vamos a estar comiendo Porque este es el último maíz que tenemos Ya no tenemos nada Y no lo mezclo con arroz Ay si, yo le puse Ah, va, 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 yo le voy a decir Tener cuidado Vaya, ¿qué pasa esto? ¿Ya? ¿Ya voy a venir? Paz Alú No sé qué, qué estaré pagando ¿Por qué con esto hace grande? De embarazarme y sabiendo que no tenía nada para darle Pobre su potillo Como si ella tuviera la culpa De dejar que se funcione Yo sin poder hacer nada Ay, desgraciada, ¿cómo me la pude? Que nada te iba a dar la culpa Ah, al fin me pude comprar el reloj A mi colollita La me trae loco Buena don Juan Buena Aquí vengo a moler Hola amita ¿Está moliendo? No, que ahorita no Usted va a ser la primera Ah, va Yo pensé que no estaba moliendo ahora Sí ¿Qué trae? Es maíz No lo pongo Va ¿Y dónde? Hay otro Ah Ahí le dice que me lo muera, por favor Esto no quiero jugar No, no, va Qué bonito se ve este reloj Quizá me lo voy a llevar Todo sea para que mami ya no esté llorando Ay, no, pero... Ah, sí, me lo voy a llevar Se va a caer No, no se preocupa No, no se preocupa Ya, te quitamos Ya pasó, ya estuvo Ya va a estar Ya se la trae Ah, va El agua de la masa, dice Ah, sí, a ver Ay Yo no lo quería hacer Don Juancito Don Juancito Pero... La necesidad es grande No tenemos nada que comer Y usted tiene un montón Mi amor Ay ¡Mamita! ¿Qué pasó así? Mami Te molió, don Ya vine Sí Sí me molió ¿Qué te dijo? Me dijo que eran dos coras Pero que después se lo llevaron Dos coras Que dijo que estaba grande Mire, le traigo una noticia Una buena noticia Y mire lo que me encontré Ahí arriba Por el terreno Por el terreno de Don Pito Me lo encontré botado Está bien bonito, va Sí Usted no se puede ir ahora Ni yo me puedo ir ahora Pero lo debemos vender Ahora puede ir a esa bola No me lo puedo dar conmigo No, 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 mira Pero... ¿Qué tal ya alguien se le cayó? Hay que ver de quién es No, mami Vendámoslo Vendámoslo No lo podemos vender Mi niña Que tal y tiene dueño A alguna señora se le pudo haber caído por ahí Y después puede preguntar Es más, nosotros vamos a ir a buscar Esas señoras que usan este volado todas piquis Que se ven así todas Por eso, por eso Por eso Vendámoslo Ellas han de tener para comprar más No, mi amor Pero eso, las cosas no son así Mire, unos 50 dólares que nos den Sí, pero eso no es suyo Entiendas Si yo me lo encontré Se lo encontró, pero dueño tiene La vida me lo puso ahí botado para que yo lo vendiera Bueno, usted Bueno, se lo voy a regalar para que lo venda Y agarre el pistillo Mirame, ahora hay que barrer Pues porque Yo nada he podido hacer con esta mano, Juica ¿Y a quién se lo puede regresar, pues? Ya, vamos a ver Otro bolito lo voy a encontrar ahí arriba Mejor vendámoslo nosotros a 50 dólares Y ahí podemos comprar muchos huevitos y frijoles Ay, mi amor Que no sé cómo hacer Y quesito La necesidad, pues sí La tenemos, pero Y de ahí, 50 dólares le puede alcanzar para un saco de maíz Y quiero ver para qué más ¿Qué más le puede alcanzar? Para un Para un mes de comida Para nosotras dos Lechita, qué rico Vaya, vendámoslo Toma No, lechita Se lo voy a obsequiar Pero vamos a ver Si nos dan alguito Agárralo, pues Ay, no Aquí suavemente Deja eso La voy a ir a amasar ¿Para dónde vamos? Y no, vamos a ir al mercado A ver qué nos va Ahorita ¡Vos, pues! Yo solo me compraré con el pistola No, hombre, es que no es que me duele todavía Perdón Perdón ¡Añita! ¡Buenas! ¡Hola! Hola Hola ¿A los tiempos lo veo? Fíjese que no se fijó si alguien agarró un reloj que había puesto yo allá en la mesa No, yo cuando llegué no había nada Es que como a esa hora llegó usted, tal vez pensé que había podido verlo y alguien que lo agarró No, no sé Ya no lo encuentro, yo creo que alguien se lo dejó Ahí había otro bichito moliendo a saber si él lo agarró Sí, porque mi niña no creo, fíjese Yo no le he enseñado eso, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Sí, pero no sabes cuál bichito era Ah, el bichito de la niña Imelda, la de allá del fondo ¿El de allá de la huerta? Ajá, si quiere vaya a buscarlo a él porque yo no sé nada Ah, pero por aquí me tengo que ir Sí, le va a salir más recto por aquí arriba Ay, gracias Anita Adiós pues Cuídense Que le vaya muy bien, don Juan Gracias Yo que usted pidiera a Ray para no caminar No hombre No voy a hablar Casi, 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 que no casi, me explico Ay Y mira, y agradece que nada te agarre ahí en la calle Me duele Sino que está aquí en la casa Calme, duele Dígame de dónde agarró ese volado Dígame Porque eso no se le hagan Mami, yo no Dígame la verdad Apúrese pues, hable Sí, sí, pues ¿Y por qué lo hiciste? ¿Ah? 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 No me pegue No me pegue Más te mereces una buena cachimbiada Te debería de dar por andar de abusiva ¿Cómo se te ocurre? No me pegue No me pegue No me pegue No me pegue Me voy a abrir la puerta para que no salgas No me pegue Me voy a abrir No me voy a abrir No me voy a abrir No te dolieron las orejas Te voy a regañar Disculpa Me voy a regañar Mami Ay, de verdad. ¿Vos querés que te deje una tuga roteada ya, para ver? Ah, que hay un niño, mira. Pase que si, no le voy a dar con el niño hoy. Apúrese, pues. ¿Cuál es esa? Como que ellos le enseñaban a andar haciendo esa pavosada. Pase, le dije. Pase. Me voy a pedir. Buenas. Don Juan, ¿está por ahí? Oye. Movéles nada, para acá. ¿Quiere que le ayude? No. Yo puedo, estoy bicho todavía. Don Juan, mire. ¿Qué pasó? Mire que vengo con una gran, pero gran vergüenza. Esta bicha desgraciada, ganas de leñasearla, me dan, mire. ¿Qué pasó, Anita? Que mire, ve. Esta bicha. Esta bicha se llevó su reloj, don. Pero, pero mire, con la pena, y mire, discúlpeme, de verdad, discúlpeme, pero mire, nosotros lo fuimos a vender, yo no sabía, le voy a regresar el dinerito, porque fíjese que como lo vendí, y para comprar unas cositas, usted sabe que yo estoy pasando por muchas necesidades, pero pues sí, uno... Consérvelo, yo sé por lo que están pasando. No, 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 ¿cómo va a creer si mire esta bicha mañosa ya que viera que me da ganas de quebrarle las manos de chileazo? Pero igual, yo sé por lo que están pasando. Yo con un malinito me compro otra cosa. Pero, 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 don Juan, mire, si usted quiere denunciarlo, denuncéyelo, porque mire, eso no se hace, y uno puede ser muy pobre, puede ser, pero uno es honrado, don Juan. Yo no le he enseñado a esta bicha pasmada lo que anda haciendo de esta babosada. El Duirgui lo fui a buscar, no hombre, yo reclamándole ahí, viera que esta le guiada le dio a la mano. ¡Ahhh! Pulpa, bicha pasmada. Yo también ya me pegó un mal. Ah, pues sí, cállese. Mire, disculpe, es que no teníamos que comer, y yo quería comer huevito con frijoles, y no teníamos. Sí, Anita, no te preocupes, pero ya no lo vuelvas a hacer. Mire, no, no va a volver a pasar, porque cuando vuelva a pasar, yo me encargo de quebrarle las manos, oye. Puro chileazo, se lo voy a quebrar, para que no ande haciendo eso, que se le pase por la mente andar haciendo esa babosada. Y de verdad va a disculpar, don Juan. No, no, de verdad. Ay, va a disculpar, porque sí me da una gran vergüenza esta bicha pasmada, yo no sé de dónde se le ocurrió esa semejante, brutada. Pero, pero, mire, de verdad, tome el dinerito. No, consébelo. Es que me da una gran pena. No, no tenga pena. Agradecele, mira. Gracias, don Juan. No hay nada, y me quedan. Gracias. Y de verdad, de verdad, de todo corazón, disculpe, porque, pues, uno pobre pero honrado hoy. Sí. Vámonos. Me va a pagar las dos coras de la molida. Ah, le debo dos coras, pero es que no ando puede. ¿En la próxima? Pues la pena que lo haces pasar a uno. O sea, mejor de... Cuídense. Adiós, gracias. Gracias, don Juan. Bueno. Gracias, don. Adiós. Adiós. Mira, esos ángeles, esos ángeles solo llegan una vez en la vida. En esta piscina. Mira. 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 Vámonos. Gracias.